La Kings League está dando de que hablar cada semana y es inevitable no hacerlo nosotros también. Este domingo hubo gran expectativa en el partido de Kunisports y por sí nos el equipo de Ibai. Todos queríamos saber quién era el Joker, el jugador misterioso que llevó el Kun Agüero para esta jornada y la sorpresa fue cuando reveló su identidad y se trataba del mismísimo Kun Agüero. El argentino volvía a las canchas, esta vez en el fútbol de 7. Al Kun le pesó el regreso, no estaba al 100% pero a pesar de eso logró marcar un gol en su regreso a las canchas. Un tanto que terminó con dedicatoria para Ibai celebrando a Loto Poyillo como lo hizo Messi en el Mundial de Qatar contra Holanda. A pesar del gol del Kun su equipo perdió 3-2. Agüero además de su gol también falló un penal y tuvo que ver cómo Ibai le regresaba al festejo a Loto Poyillo. En el postpartido el Kun Agüero habló para las cámaras y mandó un dardo para Ibai comparándolo con Van Gaal, una divertida jornada con el Kun como protagonista. Me ha gustado mucho la celebración de tu gol. ¿Se lo has dedicado a alguien en especial o qué ha sido eso? No, bueno, es un festejo que hizo Leo y me hizo acordar que Ibai es parecido a Van Gaal, entonces es broma. Acá parece que las bromas no le gustan, pero con Ibai está todo bien.